La candidata a la Alcaldía de Izquierda Unida Castrillón, Yasmina Triguero, concluyó el último sábado de campaña electoral en Vallas. Esta localidad es conocida por la Playa del Sablón, que es una de las más bonitas de todo el Consejo, así como de las más conocidas y concurridas en época estival. Pero Vallas no solo es una playa, sino que es una población dispersa con muchas viviendas unifamiliares que tienen sus necesidades. Vallas necesita, sobre todo, tenemos que hacer una mejora del mirador de las aves, tenemos que acondicionar el aparcamiento de la Playa del Sablón, que se ha visto afectado por las últimas riadas y entre costas y nosotros, pues al final seguramente que tengamos que acondicionarlo con mejor situación. Hacer una mejora de las sendas y de los caminos que hay que acondicionarlos para que se transiten de forma mejor y fundamentalmente esas son las obras que vamos a hacer aquí en Vallas. En Vallas. Hago un paso de peatones, nos piden, pero lo estamos trabajando también con el Principado, en el sentido de hacerlos un poco más altos para que baje un poco la velocidad de los coches. Y como toda zona rural en la próxima legislatura hay que abordar la finalización del abastecimiento y saneamiento. Sin lugar a dudas, Vallas necesita el depósito del agua porque toda esta zona está escasamente abastecida y el depósito es antiguo y tenemos que intentar acometerlo en la próxima legislatura o bien a costa de las inversiones de Acualia o bien con inversión municipal. Pues para que Vallas siga desarrollándose como en los últimos años, los vecinos deben depositar su confianza en Izquierda Unidad, el 24M.